Tras la reunión que sostenió el presidente del Estado, Evo Morales, con los representantes de la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, acordaron que para la gestión 2018 se realice un incremento del 4% en las rentas del sector. Además, Alejandro Gutiérrez, ejecutivo del sector de los rentistas, manifestó que la modalidad será consensuada con el ministro de Economía y Finanzas Públicas. Y hemos quedado contemplando y preveyendo, precautelando además la economía nacional por una parte y precautelando la economía de los jubilados también, en vista de que la UFB determinó 2.96% la pérdida del valor adquisitivo de nuestras rentas en 2017, hemos convenido en que este año vamos a tener un incremento del 4%. Además, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, informó que sostendrá en los próximos días una reunión con los jubilados para establecer ese incremento de modo inversamente proporcional, ya que el Ejecutivo hizo todo el esfuerzo para acordar ese incremento que será financiado con los recursos del Tesoro General de la Nación. Bueno, en realidad hemos acordado darles un 1% más encima de lo que ha dado la UFB y bueno, como todos los años vamos a reunirnos con ellos para hacer el inversamente proporcional. Recordemos que en la gestión 2017 los incrementos como resultado de las negociaciones oscilaron, entre un mínimo de 200 bolivianos y un máximo de mil bolivianos, para quienes tenían aportes de 20 a 35 años, quienes aportaron de 10 años recibieron un incremento de 80 bolivianos y los que aportaron 20 años mejoraron sus rentas, ascendiendo a 120 bolivianos en su incremento.